Hoy quiero compartirles una anécdota más de las tantas que me han ocurrido en mi consultorio, recinto al cual como ustedes ya saben, así le llamo. Como es bien sabido, no solo la brujería es utilizada por las damas, también hay caballeros que gustan de ella para fines oscuros en cuanto a un amarre, una venganza o como lo que ahora les contaré. Los motivos de los trabajos oscuros son muy diversos, aunque sigo sin entender por qué a la gente le molesta que a otra persona le vaya bien. Eso se llama envidia. ¿Están listos para esto? Una mañana recibí una llamada de una persona que me pedía que por favor le diera una consulta a su hermano, ya que ella creía que lo que estaba sucediendo no era del todo normal. La señora estaba preocupada, era su hermano menor y muy querido para ella por lo que me dijo. Su preocupación era obvia, quería una cita. Según ella, ya había platicado con él, pero lo veía bastante renuente, no estaba muy convencido y para persuadirlo le había insistido que la acompañara diciéndole que la consulta era para ella. Así accedería a ir, y ahí yo podría verlo y hablar con él. Le comenté que lo mejor es cuando van los clientes plenamente convencidos de que necesitan ayuda, o por lo menos para saber si la necesitan, ya que también les pido que según sea el caso, consulten primero a un médico. No podemos dejar de lado la salud y si no es por ahí o no encuentran el mal, entonces entro yo. Infinidad de veces he visto a supuestas brujas o brujos que no toman en cuenta esto, y solo por ganarse un peso ponen en peligro la vida de sus clientes. Por lo que la señora me dijo de su prójimo, no era nada médico. Su hermano era camionero y salía seguido de viaje pero con lo que le estaba pasando, y aprovechando que en su trabajo le habían dado unos días, lo llevaría a mi consultorio. Acepté y le di fecha para recibirlos. Me gusta atender con detenimiento a mis clientes y saber bien la necesidad del por qué me consultan. La señora estuvo de acuerdo en el día y la hora, entonces convenimos. Anoté la fecha en mi libreta y colgué el teléfono. Puntualmente el día en que quedamos, llamaron a mi puerta y al abrir, se trataba de una señora morena, simpática, de pelo corto, y un hombre un poco más joven, bien parecido de bigote. Me saludaron muy amablemente. La señora me dio su nombre diciéndome que tenía cita conmigo. Le dije que en efecto lo recordaba. Los invité a pasar y los hice a sentar en la sala para que la señora me empezara a platicar por qué necesitaba mi ayuda. Me dijo varias cosas que sentía le estaban ocurriendo y algunos de sus síntomas. Recuerden que esto solo era para que yo observara a su hermano, y después le empezara a hacer la plática a mi manera y en el momento que yo considerara prudente, comenzara a ayudarlo. Así lo hice, después de hablar con su hermana y decirle algunas cosas como recomendarle unos baños, un amuleto, entre otras cosas leves, pues la señora no tenía ningún problema y solo le recomendaba todo eso para protección. Ese momento lo creí justo para decir que a quien necesitaba consultar era al joven que la acompañaba. Ella me lo presentó y me dijo que era su hermano, al que llamaremos Jaime desde este momento. El joven me miró incrédulo y me dijo, así tal cual, que él no creía en esto, pero que había acompañado a su hermana porque ella se lo pidió, que según él, no necesitaba ninguna consulta. Le contesté que yo respetaba su punto de vista, pero que era necesario que yo viera lo que le ocurría porque tenía ciertas dudas. Con mi experiencia, pude ver en sus ojos y en su piel, entre más cosas, que efectivamente tenía algo. Pero sin su consentimiento, no podía hacer nada. Tenía que darme su permiso para ver más allá de lo que notaba a simple vista. Su hermana le decía que no perdía nada con platicarme lo que últimamente le estaba pasando y que si yo no encontraba nada, como ella le había dicho, solo le daría algo para protegerse y eso sería todo. Él no estaba seguro. Decía que no tenía nada y lo que le estaba pasando era porque a veces hay rachas malas y eso era todo. Que en un par de meses todo se pondría en su lugar. Su hermana le insistió en que dejara que yo lo revisara. Claro, a mi manera. Y que me platicara lo que pasaba. Estuvo dudando un buen rato, así que le dije que no podía obligarlo a que él decidiera, pero sí podía quitarle lo que él traía. Después de pensarlo un rato, levantó los hombros en señal de que ya se daba por vencido. Suspiró con desgano y empezó a narrarme algunas cosas que le empezaron a suceder hacía ya algunos meses, pero que sentía que era natural en su trabajo. Me corroboró que era transportista en una empresa de carnes. Ellos llevaban partes de reses a diferentes restaurantes y centros comerciales o mercados grandes y era normal que en sus viajes sufrieran percances de cualquier tipo, entre ellos los mecánicos. Aunque siempre revisaban bien sus camiones, no faltaba alguna valla de vez en cuando. Estaba diciendo esto Jaime cuando su hermana lo interrumpió comentando que tenía razón, que eso puede pasar y hasta cierto punto es normal, pero lo que a él le estaba pasando, para ella no lo era. Él continuó diciendo que los últimos meses había tenido más fallas en su camión o incluso tenía que estarse cambiando entre los camiones porque le fallaban, si no era la marcha, los frenos, si no eran los frenos era el compresor o las líneas de aire, y hasta en una ocasión un muelle se le rompió en medio de la carretera en plena oscuridad. Otra cosa que pasaba gracias a todo esto, es que él tenía que pagar a veces algunas refacciones ya que en su trabajo pensaban que a propósito descomponía las piezas y le llamaban la atención. También dijo que no era posible que él hiciera todo eso, además le afectaba también porque gracias a estos incidentes estaba llegando retardado a las entregas y esto lo reportaban a la central de donde él salía y tenía problemas con su superior. Su temor por supuesto era perder su trabajo, estaba contento en él y ya tenía casi tres años trabajando ahí y era todo muy extraño que hasta el día de hoy le estuviera ocurriendo todo esto, por lo mismo decía que era una racha de mala suerte o eso pensaba él, su hermana. En un momento en el que Jaime guardó silencio dijo que no era todo lo que me tenía que decir, yo lo seguía observando. Mi intuición me decía algo pero no quería adelantarme nada hasta saber más, Jaime dijo que lo otro no tenía nada que ver con esto, eso era resultado del mismo trabajo y que no era importante pues le sucedía a cualquiera. Inmediatamente le pregunté que era lo otro, como él decía, y mirándolo su hermana le dio un pequeño golpecito en el brazo con su hombro y le dijo, cuéntale no pasa nada, Jaime me miró y no sabía si decirme o no, yo le di confianza y le dije que me platicara con una sonrisa sincera, que yo estaba aquí para ayudarlo, entonces Jaime siguió platicándome. Dijo que hace un par de meses había terminado con una novia con la que tenía ya un año, ella trabajaba en uno de los restaurantes a los que le surten carne, siempre habían llevado una buena relación a pesar de los viajes que él tenía y en ocasiones podían pasar un par de semanas sin verse, pero que se comunicaban constantemente y todo marchaba bien, hasta que de pronto, después de unos días sin comunicación su novia al llamarle como siempre, le dijo que tenían que hablar, y cuando pudo ir a verla aprovechando el viaje, la joven le dijo que lo que necesitaba decirle era que habían terminado, así sin más explicaciones, que ella había perdido el interés y que era mejor así, que solo fuera a hacer sus entregas o que las enviaran con otro chofer si así lo quería. A él le pareció muy extraño todo, no habían tenido ningún problema previo, salvo alguna discusión pequeña como cualquier pareja pero sin importancia, nada serio como para tomar la determinación de terminar una relación de un año. Continuaba escuchándolo con atención, después dijo algo más que para mi conocimiento en todo esto, ya estaba empezando a despertar sospechas, tal como lo imaginaba su hermana. Terminé por entenderlo con lo que comentó al final de su relato Jaime, y esto es lo que dijo. Hace un tiempo no puedo comer muy bien, hay ocasiones que me duele el estómago o simplemente no tengo hambre, me siento cansado y distraído, pero sé que solo es temporal, también sé que esto es normal en mi trabajo. Y de nueva cuenta lo interrumpió su hermana diciendo que tal vez, pero que no era normal que si no comía nada le diera un vómito incontenible, los insomnios y más cosas. En ese momento al terminar de escuchar las dos partes le pregunté a Jaime si ya había consultado a un médico para saber si no estaba descompensado, o si de casualidad tenía alguna infección o algo sucedía tal vez en su presión arterial. Jaime dijo que los médicos le habían dicho que estaba bien, que el cansancio normal de los viajes y el trabajo que en sí ya era pesado para las horas sentado manejando era normal, pero que no encontraron nada más. Por otro lado, en su trabajo cada cierto tiempo los checaban, porque tienen que estar en óptimas condiciones para poder manejar. Dijo que no acostumbraba a manejar desvelado o muy cansado. Tenían sus horarios para evitar que por esto pudieran tener un accidente, aunque con lo que últimamente estaba viviendo, estaba completamente expuesto a tener uno. Al terminar de decir esto, bajó la mirada hacia sus manos temblorosas y las puso entre sus rodillas. Esto que le estaba pasando ya me había intrigado. Si consultó a los médicos y le dijeron que no tenía nada raro y estaba bien de salud, entonces era algo en lo que yo podía intervenir. Le pedí a su hermana que si nos podía permitir un momento y le dije a Jaime que lo necesitaba revisar, porque en verdad había algo que no me gustaba en todo eso. Jaime volteó a ver a su hermana y ella hizo una seña con la mano de que me siguiera. Tenía que ir conmigo a la habitación donde tengo mis instrumentos por así llamarlos entre todo lo demás que ocupo para estos trabajos. No en todas las ocasiones les dijo que se queden afuera a sus familiares, pero esta vez tenía que asegurarme primero de que yo tenía razón y no me equivocaba al decir lo que estaba pasando. Entramos y le pedí que se sentara. Prendí un incienso de copal que siempre pongo para empezar a trabajar y mis velas, entre otras cosas que aquí omitiré para no asustarlos esta noche. Mientras revisaba a Jaime y consultaba a mis guías, pude ver muchas cosas, más de las que ese joven me dijo, que tal vez quiso omitir para no afectar a su hermana. Esa es la razón principal por la que prefiero cierta intimidad con los clientes. En ocasiones no se sienten en confianza cuando vienen acompañados, o si es que algo no quieren que escuchen sus familiares o amigos que vienen con ellos. Esta clase de consultas. Entonces empecé a preguntarle otras cosas que yo estaba notando y él me dijo algo que antes no había mencionado. Jaime me dijo que efectivamente era camionero, pero que no siempre viajaba solo, que en varias ocasiones tenía que llevar a un acompañante, ya sea para que aprendiera cómo se hacían las entregas, a dónde y con quién, sobre todo cuando eran viajes largos. Le pregunté si eran diferentes personas o la misma de siempre, y él me contestó que desde hace tiempo era la misma persona. El anterior muchacho que lo acompañaba aprendió bien, y le dieron un camión para que ya hiciera sus entregas solo en lo que le ponían a un ayudante también. Jaime dijo que ahora trabajaba con otro muchacho desde hacía unos cinco meses, y ya casi lo dejaban solo también, así que ya era menos lo que trabajaban juntos. Me dijo que se llamaba César y era un bromista y se llevaban muy bien. Era algo pícaro con las señoritas, pero era muy trabajador. Incluso se lo había presentado a su novia cuando lo acompañaba a dejar la carne en aquel restaurante donde ella trabajaba. En este punto, ya había tomado forma todo lo que le estaba sucediendo a este joven. Le pedí que saliera con su hermana y yo los alcanzaría en un momento. Tenía que apagar las veladoras y hacer otras cosas para terminar de aclarar el trabajo que el joven traía. No se equivocó su hermana. Algo que no era normal estaba dañando al pobre de Jaime, y yo estaba ahí para ayudarle y decirle lo que estaba pasando, no sin antes pedirle ayuda a mis guías. Salí de la habitación y me senté disculpándome por el tiempo que los había hecho esperar. Les comencé a decir que, en efecto, el joven no tenía ningún problema médico, por lo que también vi. Lo que sí tenía por todo lo que me dijo, y por lo que revisé y consulté con mis guías. Y por el ritual que le practiqué. Era que le habían hecho un trabajo para que le fuera mal en todos los aspectos. Trabajo, salud y en el amor. Así que gracias a esto, la consecuencia fue que perdiera a su novia. Lo mal que le iba en el trabajo y cómo se sentía de salud. Todo esto, a partir de una fecha específica por lo que pude ver. Para poder decirles quién y qué trabajo de brujería tenía, necesitaba que hiciera algo en su camión. Esto tenía que ser cuando él subiera solo sin aquel ayudante. Le dije lo que tenía que hacer, cómo y con qué. Después de esto, tendría que regresar conmigo y decirme lo que había notado. Su hermana le dijo cuando terminé de decirles esto, que no se había equivocado, pues eso que le sucedía siempre le pareció que no era normal. Le hice hincapié de que era muy importante que regresaran. Lo que hasta ahora estaba pasando le había afectado en su salud y en su trabajo, pero aún no con gravedad. Y que corría el riesgo de que pasara algo mucho más grave. Que estábamos muy a tiempo de evitarlo y poder ayudarle, pues la brujería que yo vi en él era muy fuerte. Y con cierto grado de maldad. Como él mismo lo dijo. Empezó con perder a su novia y para no asustarlo, no le dije que podía perder hasta la vida si no se atendía. Todos esos trabajos llegan a un final terrible de no ser atendidos a tiempo. Por eso esperaba que de verdad Jaime regresara con lo que le pedí para que yo terminara de ayudarlo. Pasarían aproximadamente tres semanas cuando sonó el teléfono y al contestar, era de nuevo la hermana de Jaime. Me dijo que en dos días Jaime regresaría de viaje y que hizo lo que yo le había pedido. Y que si era posible que lo pudiera recibir. Me dio gusto que me llamaran y le dije que por supuesto, quedamos en el día y la hora para que en cuanto su hermano pudiera fueran a verme. Un par de días después cuando sonó el timbre corría a abrir, pues ya había dejado todo dispuesto para la consulta. Tenía que hacer el ritual para liberarlo. Y con lo que Jaime me entregaría, sabríamos qué grado de maldad tenía su trabajo. Así que era el momento perfecto para saberlo. Les pedí que entraran. Jaime se notaba más cansado que la última vez que lo vi muy cabizbajo. No solo por el viaje de trabajo, era algo más lo que él traía y ahora lo podía percibir mucho mejor. Se sentaron y platicamos un poco más. Le pregunté si había hecho lo que le pedí. Y esto era poner una imagen que le di sin decirle lo que tenía por dentro. Esta figura la colocaría debajo de su asiento por algunos días. Con esto vería después de abrirlo el grado de daño que le habían hecho. También le dije que revisara completamente el camión, todos los rincones de ser posible, que buscara. Y si encontraba algo raro que me lo llevara. Jaime sacó de su chamarra la figura que le di envuelta en una bolsa de papel. De inmediato abrí el ritual. Inciensos, velas, animales y otras cosas nos acompañaban esa noche. Le pedí a Jaime que se mantuviera tranquilo en lo que yo le pasaba un bálsamo y las hierbas con un preparado en todo su cuerpo. Ese hombre ya respiraba un poco agitado. Se fue calmando poco a poco. Al terminar con él, fui a la habitación para revisar la figura que le di. Cuando la abrí, pude ver que lo que le había puesto estaba como ennegrecido. Y despedía un olor como si se hubiera podrido. Más bien, olía a animal muerto. De verdad, lo que ahí se había recogido era justo lo que quería para él. También pude ver que Jaime tenía, lo que se dice, un trabajo de envidia. Y ahora ya sabía quién se lo había hecho. Esta persona quería que se enfermara. Prácticamente que le fuera mal en todo, pero faltaba lo más importante de todo. Salía a la sala y le dije que si en su camión había encontrado algo raro o extraño. Cosa que también le dije que no la tocara con las manos. Que lo tomara con una rama que le di y era especial para eso. Jaime me afirmó que sí. Que no había visto eso antes, pero que no sabía si era eso o algo que cualquier persona que subió al camión lo dejó ahí por descuido. Cuando me lo entregó, lo llevé a donde tengo mi altar de protección y con el debido cuidado también para mí. Abrí el envoltorio que me dio Jaime. Mi sorpresa fue enorme cuando vi que ahí había un sapo pequeño con una hoja dentro de su boca. Y otras cosas horrendas que no les puedo decir. Ese animal estaba cubierto con tierra, la cual sin duda ya sabía de dónde provenía. Era tierra de panteón. El que hizo esto sin duda le tenía mucha envidia y coraje a Jaime. No les quise mostrar lo que tenía en su estómago aquel sapo negro, pero sí tenía que decirles qué tipo de trabajo era. Noté que estaban platicando muy ansiosos, así que me senté y les dije lo que había encontrado en el envoltorio que afortunadamente había sacado de su camión. Muchos trabajos de brujería no tienen olor. Sin importar el animal del que estemos hablando, suelen pasar desapercibidos para los humanos comunes. Le pregunté a Jaime dónde había encontrado el envoltorio y nos dijo que atrás, debajo de la pequeña cama que tienen en la cabina para descansar, sería muy difícil de encontrar de no buscar a conciencia. También le pregunté que cómo sentía su camión y me dijo que lo sentía más frío que de costumbre. Eso era normal en invierno, pero no en verano como aquellos meses en los que le di consulta. En ocasiones, a pesar de encender la calefacción, la cabina del camión seguía helada, más cuando sentía que alguien estaba sentado detrás de él. Para sorpresa de Jaime cuando dije el nombre de la persona que le había hecho brujería, se puso pálido. Era justo el joven que lo acompañaba en sus viajes, el nuevo. Al decirle esto a Jaime, puso un rostro de incredulidad, pues le era muy difícil pensar que aquel joven que él describía como amable, bromista y bonachón, fuera el causante de lo que ahora estaba viviendo. Me dijo que cómo podía ser posible que pasara esto, y que cómo era que a César no le pasaba nada, siendo que él iba también en el camión, y que nunca notó nada raro en él. Fue ahí cuando mi trabajo entró en acción. Les fui explicando cómo es que estas personas hacen que uno dude de ellos, y es justo porque pasan desapercibidos. Su compañero y amigo nunca le demostró la envidia que le tenía. Todo a causa de que le iba bien en el trabajo, porque tenía una novia que lo esperaba siempre con amor. En pocas palabras, quería la vida que Jaime tenía. Esa clase de gente nunca está conforme con su vida y no se esfuerza por ella. Prefieren perjudicar a los demás y quitarles lo que tienen, aunque ellos nunca lleguen a tener lo mismo. Otra cosa que pude ver en la brujería que tenía Jaime, es que también a su amigo y compañero de trabajo le gustó su novia cuando se la presentó, y de ahí tuvo más coraje en contra de Jaime al verlos juntos y felices. Este sujeto que se pintaba como el mejor amigo de Jaime le envidiaba todo, y pensó en la posibilidad de quedarse hasta con su novia. Después los problemas en el trabajo, los retrasos en entregas y las innumerables averías del camión harían que lo despidieran, y así él podría quedarse en su lugar, con su trabajo y con su novia, pues no perdió la oportunidad de separarlos. Por otro lado, y lo más importante, la salud de Jaime estaba siendo afectada. En su cara podía ver que era muy difícil aceptar todo esto, pero al decirle todo lo que había descubierto, entendió. El cretino de su amigo. Cuando Jaime no iba a ver a su novia, aprovechaba a pedir que lo enviaran a él para entregar la carne donde ella trabajaba. En verdad era un tipo muy ruin disfrazado de alguien amigable y bonachón. Terminé de platicarle todo. La hermana de Jaime dijo que ella tampoco hubiera imaginado que César fuera el causante de todo, y que de no haber llegado a tiempo, gracias a su corazonada, todo pudo terminar en una tragedia, tal vez enterrando a su hermano tres metros bajo tierra. Ahora lo que tenía que hacer era revertir el mal. Claro que no sería sencillo y aunque tengo mucha experiencia en el arte de la brujería, quien hizo ese daño también tenía sus conocimientos y en muchos casos, esto se convierte en una guerra de poderes, pero solo luchamos por lo justo para que todo daño. Se le regrese a quien lo envió y a quien lo pidió. Cuando tuvieron otra cita conmigo, a Jaime y a su hermana los vi bastante mejor. Ella ya estaba más tranquila y su hermano más mejorado. Incluso pidió un tiempo para que lo mandaran a otras rutas en lo que mi magia lo limpiaba por completo. Fue algo muy cargado de males lo que le hicieron y llevaría tiempo para que se lo quitara definitivamente. Durante el proceso di con la bruja que lo había embrujado. Valga la redundancia y adivinen quién era. Se trataba de la tía de César, bruja maligna y sin escrúpulos que decidió ayudar a su sobrino con tal de tener lo que su amigo Jaime tenía. Esa mujer nunca imaginó que se le revertiría a ella y a su sobrino. O más bien, nunca pensó en la posibilidad de que existiera alguien más poderosa que ella. Como dicen por ahí, mal con mal se paga. Y lo peor es que ellos mismos vivirían en carne propia el producto de su maldad. Y lo que buscaron para otro, lo tendrían para ellos. Más adelante traté de que se arreglara la situación con la joven que era la novia de Jaime. Después de todo, ella también fue víctima de estos dos seres sin escrúpulos. Todo se pondrá en su lugar a su tiempo y tal vez porque no, puedan renovar su noviazgo o por lo menos tener la paz que les quitaron. La última vez que vi a Jaime, estaba completamente repuesto y agradecido con su hermana de haber creído en su intuición y llevarlo conmigo. De no dejar que avanzara todo el terrible mal que le hizo un hombre por envidia y celos, me alegró mucho cuando me dijo que estaba buscando trabajo en otra línea de camiones para empezar desde cero. Y claro, ahora con la protección que yo le di para que siempre la lleve con él a donde sea. Y lo principal de todos queridos amigos de la comunidad de Oscuro Secreto, nunca confíen ciegamente en la gente que no conoces, sobre todo en los que son exageradamente amables contigo. No sabemos qué hay detrás de quien se presenta con un disfraz de bondad. Historia escrita para Oscuro Secreto por Gemilla, la diosa de la oscuridad.